Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy voy a estar reaccionando a 21 de Arlo y Shia Maisel No conozco a los artistas, seré 100% honesto con ustedes Pero me escribieron que debería de reaccionar a este track Porque aparentemente es un impressive house muy bueno Lanzado a través de No Copyright Sounds Y generalmente en esta disquera o la canción es muy buena O termina muy abajo, ¿verdad? Así que veamos qué tal es el track Y si hay alguna otra canción que te gustaría que reaccionara Por favor, comenta abajo Si llegas a disfrutar el video, deja un like Y si eres nuevo en el canal, suscríbete Porque aquí siempre hablamos de música electrónica Dicho eso, vamos a checar la canción Sí, esta es como la típica intro progresiva Pero es mágica Es mágica No le voy a poner eso ahí Ok Me gusta que el contenido lírico tiene una narrativa O sea, te están contando los sucesos Y literalmente te los puedes imaginar Como si fuera una película Eso de verdad que me gusta Y los sonidos son un poquito más indies De lo que uno conseguiría en un track progressive House del 2020 o 2021 Así que hasta ahora la canción va muy bien Wow, la canción se siente súper completa Tiene un plug que salta de un lado para otro Para rellenar al estéreo Un muy buen wrist bass Y luego tiene un piano que es realmente sutil Tipo, creo que la persona común no lo escucharía A tan simple oído, por así decirlo Porque está bien metido ahí Wow Es loco pensar que lograron conseguir todo el espacio Para estos elementos de la mejor manera Y eso se debe a que hay un buen paneo Al final del día Una buena ecualización Todo lo que pasa Si, me gusta, me gusta Saben por qué el beat es mucho más indie Lo vuelvo a decir Es la selección de samples Son los sonidos Por ejemplo, de los songs Que pusieron ahí Los acordes están muy bien manejados También, tipo Le dan tiempo a la canción de evolucionar Y la vocal aporta muchísimo al final Porque además de tener un muy buen contenido lírico También es sónicamente agradable Bajo este contexto Es buenísimo Wow, es súper emocional Es una canción muy bonita Saben, hasta cierto punto el vocalista me recuerda un poquito Un poquito A One Direction No sé por qué Pero es un poquito O si no Supongo que es otro artista pop Pero como no escucho suficiente pop No estoy seguro de cuál Pero me recuerda definitivamente a un grupo O a un artista específico En la industria del pop Pues Uff, le pegué al micrófono My bad Uff, lo siento Es como que esta canción creo Que le debería de encantar a cualquier persona Casual En la electrónica Y a cualquier persona que le guste el pop Es que miren que abiertos están esos breaks Oh Dios mío Es súper mágico Rayos Entonces si quiero que no drop Oh, espérate Dios No, espera Chill Muy bien Es súper bueno Qué rayos Arlo Arlo Chiambezo 21 Esos tomes Son súper indies Oh Los flugs y la guitarra Dale que esto está buenísimo Este es uno de los mejores lanzamientos de NSS que he escuchado desde Banger Machine de Castion De verdad Gran trabajo Se utilizaron todos los elementos de la mejor manera posible Y por más que la canción dura tres minutos y medio Pasa muy rápido Por un momento pensé que la canción se iba a sentir medio infinita porque Saben canciones progressive house a veces tardan demasiado en ir al drop El drop llegó más o menos en el minuto 1.6 por ahí Y yo siento que cuando se trata de progressive quizás puedes hacer que llegue en el 45 y boom Pero claro si estás apuntando a festivales o algo de ese estilo Claro vas a querer tener más tensión en esos build ups Y yo creo que vale la pena que dediquemos tanto tiempo a estos precoros y build ups Porque luego nos lo pagan Sabes en estos hermosos drops No tengo absolutamente nada negativo que decir del track Necesitamos más progressive house de este estilo Progressive como este debería de estar inspirando a más artistas Pero cuéntame abajo en los comentarios ¿Te gustó la canción? ¿No te gustó? ¿Te estaré leyendo? ¿A qué otro track debería de reaccionar? Y dicho eso Recuerda Nueva canción 31 de enero Se llama Setting Fires Guarda la primer link abajo en la descripción Dicho eso nos veremos en la próxima Good Bye